... Día martes a las 22 horas aproximadamente, dos vecinas de la ciudad de Las Parejas en una riña de vecinos se comenzaron a agredir verbalmente, pero luego una de ellas sacó un cuchillo de cocina, como conocemos habitualmente, unos 15 centímetros de hoja, la agredió, le produjo lesiones leves en el brazo. A todo esto vamos a aclarar también que se trata de personas, una de ellas de aproximadamente 30 años, la otra 38, no se establecieron bien las causas de la pelea, pero fueron detenidas, trasladadas a la comisaría local. Quien presentaba heridas en el brazo fue trasladada en un patrullero al zanco local. A todo esto el marido de la agresora se apersonó en la comisaría, produjo amenazas contra la agredida físicamente y también contra la comisaría, produciendo también algunos destrozos, una rajadura en la puerta de acceso y también rompió lo que sería el cerrojo de seguridad que tiene esa puerta. Fue detenido naturalmente, se dio a la fuga en principio, pero finalmente en el día miércoles se pudo establecer su detención. En estos momentos está alojado en la comisaría a disposición de fiscalía, quien determinará cuándo recupera la libertad. También cabe aclarar que esta persona, que se llama Fabián Benítez, de 33 años de edad, cuenta no con antecedentes, sí, pero con varias causas abiertas de la misma índole, agresiones, grescas, pero por el momento no cuenta con antecedentes. En las próximas horas seguramente se sabrá acerca de su posible liberación.